La persona que va a darnos la conferencia hoy es muy importante para mí. Él en mi vida ha sido un maestro, un amigo, y yo pienso que también ha sido una madre. Él me ha guiado por la vida y me ha ayudado a recuperarme de procesos emocionales muy fuertes. También me ha enseñado a encontrar la luz en mi corazón y a centrarme en esa luz para encontrar la paz en mi vida. Él es mi maestro, él es mi amigo, es de las personas más importantes en mi vida. Él tiene su propia historia acerca de cómo encontró en su técnica de renacimiento, la técnica para que nos liberemos de nuestro dolor. Y su conferencia hoy trata acerca de eso. Quiero pedirles un aplauso a Leonardo Estrada. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les tengo unas malas noticias. Es que había apartado unos videos para mostrarles y ahora que busco seguramente se quedaron en mi casa. Pero les mostraré algunas otras cosas. En la búsqueda de renacer. La escuela que yo represento de psicoterapia empieza con mi señor Pablo. Él fue el doctor Rafael Estrada Viña y era una persona muy inquieta. Fue líder estudiantil. Fue diputado por un partido socialista. Fue preso político. Fue médico. Era médico homeópata. De tradición homeópata. Mi abuelo era homeópata también. En una época en que a los homeópatas los apedreaban, los alópatas. Porque eran raro lo que hicieron. Pero en su búsqueda de sentido, se encontró con que eso de cambiar a la humanidad desde la política, algo faltaba. Algo no estaba funcionando. Y entonces empezó a tomar psicoterapia con el doctor Salvador Roquet. El doctor Salvador Roquet era un líder que manejaba una otra psicoterapia muy controvertida. Él le llamaba psicosíntesis. La psicosíntesis del doctor Salvador Roquet consistía en un trabajo con psicotrópicos. Se hacían sesiones de 12 horas, donde los clientes tomaban diferentes tipos de psicotrópicos. Y en estas sesiones se desarrolló una tecnología para que las personas pudieran trabajar con sus trabajos. Parte de esta tecnología consistía en que cuando las personas empezaban a tomar los psicotrópicos, empezaban a ver imágenes, fotografías en unos cartelones reportadas y pegadas, películas, películas, música, de todo tipo. Estos estímulos hacían que la experiencia con los psicotrópicos conectara los traumas, los conflictos, los dolores de las personas que asistían a las sesiones. También durante esas sesiones se leían escritos hechos por los propios pacientes, por los propios asistentes. En esa época, el doctor Salvador Roquet y mi padre fundaron el Instituto Albert Schweitzer, aquí en México. Pero con lo inquieto que era mi papá, empezó a buscar en la psicoterapia. ¿Cuáles eran los izquierdosos de la psicoterapia? Y entonces encontró a Virgen Reich. Aquí en esta foto está mi señor padre y en la parte de atrás está Virgen Reich cargando un bebé. ¿Qué es lo que hace Virgen Reich? Virgen Reich regresa el cuerpo a la psicoterapia. Y recobra un origen que es el origen del amor. Virgen Reich, el primer modelo de Freud, que después cambió por el tan famoso Eros y Tánatos. Cuando se quedó en Adamaceros y Tánatos, le quitaron el origen de amor. Y eso Virgen Traigo conservó. Entonces mi papá empezó a estudiar, aplicar y enseñar las técnicas derivadas de Virgen Reich. Él fue de los primeros en enseñar la psicoterapia bioenergética en México. Posteriormente se separó del doctor Salvador Roque y fundó el Instituto Virgen Reich. Entonces empezó a conectarse con las personas que representaban a las psicoterapias de la Escuela de Virgen Traigo. Por un lado, con la doctora Eva Reich, con la doctora Gerda Boyes, con John Gerrachos, con Loewen y varios otros. Fue y probó sus técnicas. Y luego las que sentía que funcionaban, las aplicaba y las probaba. Él decía que no aplicaba en otros lo que no había probado en sí mismo. Pero siempre estaba experimentando. Aprendía una técnica o un modelo y después, de un rato, si encontraba que algo más funcionaba, o trabajando de otra manera funcionaba, lo aplicaba o lo inventaba o lo desarrollaba. Entonces, después de haber introducido la terapia bioenergética, estuvo introduciendo muchos trabajos de masajes. Por ejemplo, en un congreso se hizo gran amigo del doctor Jack Pinter, que fue el que desarrolla el Postural Integration, la integración postural. que es una técnica que recupera los trabajos de Aida Rolf para la reestructuración del cuerpo. Pero como Aida Rolf no integra lo emocional, el doctor Jack Pinter integró lo emocional en ese tipo de trabajo. Entonces, ya en el Instituto Virgen Rayo empezó a diversificarse las técnicas, las formas de trabajar. No seguía usando la psicoterapia con psicotrópicos, pero daba también la terapia energética, o hacia análisis de resistencias o diferentes tipos de trabajo físico o masaje. Mi padre empezó a viajar mucho y a tener contacto con muchas personas de otras partes del mundo, como el doctor Pierre Gautier, que tuvimos en otro mundo. Y iba tanto integrando conocimiento, invitando a algunos otros, desarrollando su propio movimiento. Le pasó algo parecido a lo que le pasó a esta misión afrofa. Empieza a ver la época de la prohibición del uso de los psicotrópicos. Y entonces, había que buscar otras maneras de trabajar con la psique. Ya tenía algunas porque el trabajo con el cuerpo le permitía un acceso a la psique bastante poderoso. Pero él tenía una experiencia con ese trabajo con psicotrópicos. Los le quitamos los psicotrópicos, pero tiene un estilo de provocar en la psique estímulos para ver si hay reacciones. Los estímulos pueden ser a través del cuerpo, a través del oído, a través de la vista. Y entonces descubre que por ahí hay alguien que está haciendo respiración. Creo que le llegó por ahí uno de los primer libros de Jonah Hall. Y lo que hace es que se incorpora aquellos elementos que usaban en la terapia de psicotrópicos a la respiración. En la terapia con psicotrópicos ya había ubicado trauma de nacimiento, eventos perinatales, eventos transpersonales y historia personal. Y entonces empezó a explorar con la respiración, pero uniendo estímulos de otros estímulos como los que usaba cuando hacía la terapia con psicotrópicos. Aquí está haciendo terapia de la vía energética. Como verán, hubo ahí un rompimiento de papeles y formas de expresión del enojo. Inicialmente mi papá había desarrollado un taller que le llamaba Taller de Muerte y Renacimiento. Perdón, Muerte y Renacimiento. Como se había experimentado en las sesiones de terapia con psicotrópicos, así como había el gran área de los traumas perinatales, también estaba el tema de la muerte, del miedo a la muerte o de experiencias tipo muerte. Entonces, inicialmente los juntó en un solo taller. Pero poco a poco fue desarrollando más prácticas o técnicas para cada una de esas experiencias. Y entonces tuvo que separarnos. Y entonces hizo el taller de la muerte y después el taller de Renacimiento. Estos talleres se han deber de haber realizado a finales de los años 70. Estas son posiciones de energía energética. Estas son posiciones de energía energética. Y entonces fue una experiencia de felicidad. Y después, cuando se tocaba con psicotrópicos, cuando se tocaba con psicotrópicos, podía salir cualquier tema, como al estilo semejante a como lo hace skipró. Cuando él enfocó Taller de Renacimiento, se enfocó a eventos perinatales, cómo provocar el recuerdo la memoria de un evento perimetral cualquier estímulo que fuera semejante nos va a atraer la memoria entonces escuchen cierren sus ojos tantito cierren sus ojos Gracias. Abran sus ojos ¿Qué más podemos añadirle? Bueno, tal vez un espacio oscuro Al estar en la penúmula O tal vez luz un poquito rojiza Muy tenue Tal vez un lugar cálculo Este lo hemos usado muchas veces Este es el que sigue haciendo eso El que sigue no es una melodía Que usó mi papá Porque esta la encontré Tiempo después Cierren sus ojos Cierren Este es un alineamiento Así que la vamos a ver Gira, gira, gira Gira ¡Suscríbete al canal! 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 yo perdono total y completamente a mi padre yo perdono total y completamente a mi madre yo me perdono total y completamente seguimos enfocados en el tema perinatal, papá, mamá y yo mismo otras cosas que usamos es sonidos que producimos con nuestra propia boca o cuerpo por ejemplo a veces las personas están respirando y entonces empezamos a hacer qué cantidad de sonidos, cantos pueden reproducir que en la memoria de una persona les recuerde su amamantamiento, les recuerde estar en brazos de mamá, les recuerde presencias, caricias o su falta de ideas cualquier sonido en esa dirección atrae memoria también usamos a veces llanto de bebé o el latido del corazón del bebé dentro del útero que es otro ritmo mucho más rápido entonces podemos usar muchos estímulos un espacio semi oscuro preferiblemente cálido podemos usar masaje ya que en la visión regional hay que a veces liberar un bloqueo a veces la catarsis que tiene una persona necesita desbloquearse de ciertas partes del cuerpo podemos usar palabras podemos usar palabras pero también usamos otro tipo de cosas eso no lo hacía tanto mi padre pero si lo hago yo que es cambiar la posición del cuerpo de la persona con el padre usábamos también mucho los cojines a veces para poner alrededor de una persona que casi no se muere entonces cuando se siente encerrado de cojines de repente ya le molesta o empieza a patalear o a empujarnos o a veces no se quedan mas calientitos ahí como reafirmando que les gusta estar en el útero hay personas que si se acuestan ahí se van a quedar especialmente aquellos que tienen mucha anestesia de crecimiento entonces a veces lo que hacemos es hacemos que respiren sentados a veces aún así sentados se duermen entonces algunas personas las ponemos a respirar parados cuando tienes a un grupo que todos están acostados si a una persona le dices tú párate y respira parada con los ojos cerrados pueden conectarse muchos tipos de emociones un tipo de emoción es el castigo que un padre le hace al pequeño al bebé de tú párate ahí y estás castigado o un profesor entonces a veces empiezan a hacer berrinche porque están porque los pararon ahí a veces siguen con la tendencia a dormirse pero si están parados su nivel de alerta es mayor hemos experimentado también con la retención del aliento no sólo con la respiración acelerada tanto acostados a veces al final de la sesión después de haber estado respirando alrededor de una hora les pedimos que respiren profundo y retengan el aliento eso da otro tipo de experiencia a veces la sensación de descubrir que no tienen ganas de respirar que pueden mantenerse contemplando su conciencia sin angustia por mucho rato sin respirar y que se empiezan a llenar de luz y eso da otro tipo de confianza en él pero a veces cuando tenemos a una persona respirando parada le decimos respira profundo y repito al aliento eso lo hacemos principalmente con las personas que tienen mucho control de su mente sobre sus emociones y su cuerpo y lo que pasa es que al retener el aliento se marea y su sensación de estar controlados se disuelve o empieza a disminuir solo que los terapeutas tenemos que estar cerca para que si se empieza a desvanecer lo cargamos y lo bajamos despacio y es el aprendizaje de confiar en el otro de confiar en los que están cerca después de eso pasas la otra después de eso había otros temas que resolver sobre cómo estimular o recuperar esos traumas o la extensión o la sanación de esos traumas venía el el momento del parto en sí qué hacer con el parto todos los eventos del parto cómo estimuló el surgimiento de las memorias y entonces surgió lo que llamamos el parto seco el parto seco es un 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 taller donde los asistentes desnudos hacemos con nuestros cuerpos un útero y una vagina ponemos en nuestros cuerpos aceite ponemos el sonido del corazón estamos en temuna cada bebé escoge una mamá la mamá primero hace su nido dónde va a recibir a su bebé preparamos biberón o tetera con leche caliente o con té caliente entonces el bebé se apuesta sobre una una superficie aulada con el aceite con ule con aceite en nuestros cuerpos y lo primero que hace el bebé es empezar a respirar pero está cubierto por los cuerpos de los demás estamos escuchando el corazón y las personas se están moviendo al ritmo del corazón a veces esos bebés están ahí media hora y a veces no quieren estar ahí ni un segundo es muy interesante las cosas que pasan en esa vida por ejemplo una vez estaba una doctora que obviamente sabe cómo es un parto tiene toda la información técnica y a la hora de acostarse en el útero se puso al revés en lugar de poner la cabeza hacia la salida puso los pies y efectivamente ella era una transversa ahí la reacomodaron en el útero hay muchos bebés que en lugar de ir por el canal de salida se quieren salir por un lado muchos de cesárea hay bebés que pasan rápido los que nacieron rapidito hay otros que se mueven tantito y se quedan descansando luego otro poquito y se quedan descansando cada una de esas cosas nos está hablando de la psique y de la experiencia de ese ser cuando logran atravesar el mundo el que sale es un bebé quien la hace de su mamá generalmente tiene que estar alerta si debe se estar mal mucho para decir su mamá tiene que estar alerta para poder estimular el bebé puede decirle ven te estoy esperando lo estamos haciendo bien ya que quiero ver ven palabras amorosas de invitación a veces un bebé medio anestesiado que casi no se mueve al escuchar la voz de mamá empieza a empujar cuando sale del útero mamá lo recibe generalmente salen pesando mucho entonces entre varios ayudamos al bebé y se lo acomodamos a la mamá en su nido en sus cojines y ahí la mamá acaricia el cuerpo del bebé le dice cosas bellas le da bebecitos tenemos una sábana por si se ha en el frío pero haciendo énfasis de siempre tocar el cuerpo del bebé y en un momento dado tenemos una mamita o biberón y le damos a probar en la boca su leche algunos no quieren eso lo que quieren es abrazados de mamá otros ávidos toman leche mucha otros necesitan comer o comen un poquito y luego se quedan en el regazo de mamá y así después de que esa persona pase su experiencia se vuelven integrados al grupo y ayudamos a que otros relajen otros o otros porque a veces son varios al mismo tiempo esta forma de terapia nos reveló muchas cosas del momento de nacimiento no trabajamos para reproducir el estilo de nacimiento de cada quien trabajamos para la información original o sea que si una persona nació de pies la hacemos nacer de cabeza si una persona no tuvo la presencia de una madre pues aquí tendrá una madre claro ellos escogen y sucede como en las constelaciones familiares uno tiene un vino para escoger exactamente a la persona que te va a recordar algo pero una vez que repites esa experiencia varias veces cada vez se va nutriendo lo positivo la nutrición el contacto el apapacho el cariño y eventos que en las primeras prácticas eran tremendos eran muy dolorosos van cambiando se van suavizando se va calmando la persona y después se hace gozoso se disfruta la sensación de pasar por el útero con el cuerpo aceptado siendo tocado abrazado recibiendo mensajes de amor y cariño todo eso va creando un campo pero entonces había otro tipo de experiencia que era la experiencia intrauterina cómo trabajar con la experiencia intrauterina y entonces viene el trabajo en una piscina de agua caliente y el trabajo como lo hacemos tiene dos formas una forma es cliente terapeuta solamente el terapeuta carga a la persona y la pasea en el agua dando vueltas vigilando su proceso pero sobre todo estimulando afecto protección cariño cuidado la otra manera que es la que usamos más frecuentemente porque no tenemos una piscina individual propia para estar haciendo la terapia terapeuta que siempre es un evento colectivo donde cada persona escoge un papá y una mamá a veces en el parto seco en el interior algunas personas cuando les decimos escoge a tu mamá escogen a un hombre porque su figura femenina no es nutriente y en cambio a veces recuerda a un abuelo a un tío que si les daba esa sensación de ser nutridos y convencidos en el parto en agua todos tienen un papá y una mamá claro aquí hay un problema que seguramente todos ustedes saben en la mayoría de los primer hay más mujeres entonces a veces alguna persona le pide a dos mujeres que sean una papá y otra madre también viene a suceder el caso más raro de que alguien pida a dos hombres como papá y mamá aquí estamos viendo parte de sus identidades sexuales su relación con cada sexo lo primero que hacemos es acostar en el agua a la persona haciendo un círculo alrededor de la persona y lo giramos le pedimos que respire y lo empezamos a girar giramos hacia el lado y después de cierto tiempo a juicio del terapéu giramos en sentido opuesto estos giros para que son para que la persona pierda toda orientación temporo espacial pierde pierde su sensación de tiempo de qué hora son y de dónde estoy entonces se queda solo en la sensación del agua de estar flotando usualmente solo lo estamos tocando de la cabeza y de los pies qué tanto confío en nosotros las personas que tienen mucho problema con confiar no aceptan fácilmente esa experiencia se angustian me van a soltar me voy a caer después de esos giros probamos si la persona tiene algún impulso de expulsión entonces presionamos sus pies entre dos personas algunas personas si tienen una gran necesidad de empujar otras personas no el más mínimo impulso de nacer están más en la experiencia del agua después de eso se lo entregamos a papá y mamá papá y mamá toman a su bebé y se lo llevan a pasear en la piscina girando en esta experiencia pasan muchas cosas hay bebés que se conectan más con su necesidad de vida intrauterina y buscan meterse al agua irse abajo y estos bebés se quedan muchos minutos debajo del agua sin impulso de respiración y usualmente se tienen experiencias muy agradables el que puede lograr irse abajo a veces es la sensación de ser como un bebé luminoso pero muchas personas no alcanzan ese estado tienen mucha angustia pero pueden trabajar su necesidad de papá o de mamá necesito que me sostengas me agarro de mamá o me agarro de papá o digo ¡eh! los tengo a los dos por fin si me dan besitos por acá por acá también ¡wow! mis papás nunca estuvieron juntos o había competencia entre ellos los padres le cantan la acarician entonces las personas pasan por una gran cantidad de estados emocionales en relación a sus padres a veces vienen reacciones de asticia o simplemente de calma de luces a veces las personas no entran en sí en una experiencia de nacimiento sino en una experiencia transpersonal de entrar a universos de luz de calidez de bienestar cuando la persona empieza a abrir sus ojos usualmente las primeras veces que abren sus ojos su mirada no está ahí no está aquí es una mirada que está viendo a otra realidad una vez que su mirada cambia a una mirada más parecida a la que tenemos usualmente el bebé ya está ya no está bebé ya está como un niño chiquito o una niñita chiquita entonces los papás juegan con su hijito o con su hijita eso también da nutre otra época mis papás están aquí juntos conmigo jugando divirtiéndose diciéndome cosas bellas después de esto los padres sacan a su bebé de la piscina tienen que tener mucho cuidado porque el bebé no tiene mucha fuerza en sus piernas lo llevan a la ducha y bañan a su bebé no no le ponen jabón ni nada solamente es papá y mamá ponen en la ducha a su bebé pasan sus manos por su cuerpo y es un momento de identidades como mira que bonita niña salió como su mami reafirmar el sexo del bebé y reafirmar la presencia de mamá y papá entonces a veces también hemos ido incluyendo otro tipo de experiencias en India aprendí una una meditación que yo le llamo meditación de la luz pero que tiene dos formas la meditación del guerrero y la meditación de la gracia con la meditación de la gracia es frecuente que las personas puedan entrar en la experiencia del nacimiento y esa meditación solo es viendo su luz interior cuando cerramos los ojos vemos luz dentro a veces le digo a una persona a ver cierra tus ojos y dime que ves y me dice nada entonces oigan y como se ve la nada verás negro pero nada o te dicen no estoy viendo la luz de acá afuera es el reflejo al principio hay que descondicionar estas explicaciones que se da a sí misma la persona una vez que te empieza a decir bueno veo crisis unos rayitos de luz un lado oscuro entonces podemos empezar a trabajar con eso algunas veces cuando los invitamos a meterse en un hoyo oscuro terminan en la experiencia del nacimiento no solo como algo visual sino que lo viven con todo su cuerpo entonces de esa manera hemos estado tratando de incluir o modificar las herramientas que usamos para estimular los recuerdos de qué pasó cuando yo llegué aquí y toda la información amorosa para cambiar las experiencias del dolor por experiencias de amor y de apapacho de cariño estos son nuestras principales herramientas las que hemos usado durante muchos años algunos de nuestros alumnos han estado experimentando algunas otras cosas por ejemplo tengo un exalguno que en la ciudad de Taxco Guerrero construyó una piscina para renacimiento cubierta redonda que tiene un pasaje hacia otra piscina más grande y por sugerencia de una doctora en ese pasaje puso dos hules espuma pegados y después de estar girando al beber un tiempo llega mete la cabeza entre esos dos hules espuma giran al beber para que pase el hombro y luego lo empujan esa es otra forma de de experiencia otra cosa que hemos usado es ir a lugares especiales para experimentar renacimiento hay un lugar en el estado de guanacuato un balneario que se llama la gruta uno entra a una piscina y parece normal es con agua caliente es agua de manantial pero que sale caliente y en una esquinita parece que hay como una puertita no hay puerta pero hay un vacío pero si uno ve hacia adentro solo se ve negro y entonces cuando las personas empiezan a pasar por ahí y el agua está muy caliente y eso llega a un lugar donde hay una bóveda con un pilar cerrado con agua caliente el agua está muy caliente ahí es muy fácil entrar en experiencias transpersonales o de renacimiento porque el calor que hay ahí te da somocación entonces a veces hemos ido a hacer experiencias en este lugar otro lugar donde hemos ido es un lugar que se llama Torantono que también es agua de manantial que surge de las montañas que surge caliente y hay un túnel como de 50 metros de profundidad como de 2 metros de altura y al ir entrando el agua está cayendo o cayendo como una ducha y entonces nos metemos hasta el fondo a respirar igual como el agua tiene mucho vapor entra uno fácilmente en experiencias de angustia respiratoria también hemos hecho experiencias en sauna o en aquí le llamamos baño turco el baño turco es calor seco y el sauna o el baño de vapor es calor humo entonces esas son de las herramientas que hemos estado usando la posición como escuela no es de que esta es la forma de renacer sino que toda herramienta que se pueda añadir que se pueda descubrir que se pueda integrar forma parte de este grupo de técnicas para sanar el trauma de mi sin miedo ahora lo que desearía es que ustedes si tienen dudas preguntas inquietudes si quieren compartir ayer viví la experiencia y en la primera etapa sentí angustia miedo especialmente inseguridad después sentí la conexión con mi mamá energética entraba una luz o energía en mi pecho energía yo la había como luz después de una manera muy clara sentí como mi papá me llevaba la energía de mi papá era diferente la energía de mi mamá después sentí como seres o ángeles o una energía que venía de fuera me 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 nutría fue muy muy agradable sentía que yo era energía perdí la conciencia física por decirlo así era muy placentero en el puente con mis padres el cuidado de los dos muchas gracias ¿Has experimentado con el corte del cordón con el corte del cordón y y de la placenta placenta la muerte la muerte de la placenta con el cordón hemos tenido experiencias de personas que terminan con dolor en el olvido pero no hemos explorado específicamente el tema de la pérdida de la placenta ahí no pero si el cordón sí es muy frecuente que todas las personas que tuvieron una experiencia fuerte al perder el cordón manifiesten reacciones en su económico pero no no he explorado la pérdida de la gracia próxima ¿alguien más? mencionaste trabajar con la muerte ¿qué características y formas creaste este acontecimiento de la muerte? de la muerte hay dos aspectos diferentes cercanas a la muerte que en el nacimiento sucede más frecuentemente cuando trabajas con agua fría los casos más extremos que he tenido son cuando el agua ha estado fría y alguna vez podría decir que una persona se me murió unos segundos y la traje de regreso era una persona que tenía una energía de muerte muy grande tuvo una experiencia muy buena porque se pudo experimentar desde afuera experimentó calma luz y regreso no les recomiendo que anden experimentando así tienen que saber qué hacer rápido para regresar a la persona a su cuerpo en el taller de muerte hemos usado más una serie de meditaciones alrededor de la muerte ya sea imaginándote diferentes formas de muerte o de eventos alrededor de la muerte por ejemplo tú estabas ahí acostada te puedes acostar te imaginas que estás muriendo y que llegan todos los seres heridos a despedirse de después de un rato también hemos ido incluyendo otro tipo de experiencias en india aprendí una meditación que yo le llamo meditación de la luz pero que tiene dos formas la meditación del guerrero y la meditación de la gracia con la meditación de la gracia es frecuente que las personas puedan entrar en la experiencia del nacimiento y esa meditación solo es viendo su luz interior cuando cerramos los ojos vemos luz dentro a veces le digo a una persona a ver cierra tus ojos y dime que ves y me dice nada oigan y como se ve la nada verás negro pero nada o te dicen ah no estoy viendo la luz de acá afuera es el reflejo al principio hay que descondicionar estas explicaciones que se da a sí mismo la persona una vez que te empieza a decir bueno veo crisis unos rayitos de luz un lado oscuro entonces podemos empezar a trabajar con eso algunas veces cuando los invitamos a meterse en un hoyo oscuro terminan en la experiencia del nacimiento no solo como algo visual sino que lo viven con todo su cuerpo entonces de esa manera hemos estado tratando de incluir o modificar las herramientas que usamos para estimular los recuerdos de qué pasó cuando yo llegué aquí y toda la información amorosa para cambiar las experiencias del dolor por experiencias de amor y de apapacho de cariño estas son nuestras principales herramientas las que hemos usado durante muchos años algunos de nuestros alumnos han estado experimentando algunas otras cosas por ejemplo tengo un ex alumno que en la ciudad de Taxco Guerrero construyó una piscina para Renacimiento cubierta redonda que tiene un pasaje hacia otra piscina más grande y por sugerencia de una doctora en ese pasaje puso dos hules espuma pegados y después de estar girando al revés un tiempo llegan meten la cabeza entre esos dos hules espuma gilan al revés para que pase el hombro y luego lo invitan esa es otra otra forma de experiencia otra cosa que hemos usado es ir a lugares especiales para experimentar el Renacimiento hay un lugar en el estado de Guanajuato un balneario que se llama La Gruta uno entra a una piscina y parece normal es con agua caliente es agua de manantial pero que sale caliente y en una esquinita parece que hay como una puertita no hay puerta pero hay un pasillo pero si uno ve hacia adentro solo se ve negro y entonces cuando las personas empiezan a pasar por ahí y el agua está muy caliente y eso llega a un lugar donde hay una bóveda con un pilar cerrado con agua caliente el agua está muy caliente ahí es muy fácil entrar en experiencias transpersonales o de renacimiento porque el calor que hay ahí te da sofocación entonces entonces a veces hemos ido a hacer experiencias en este lugar otro lugar donde hemos ido es un lugar que se llama Tolantón que también es agua de manantial que surge de las montañas que surge caliente y hay un túnel como de 50 metros de profundidad como de 2 metros de altura y al ir entrando el agua está cayendo o cayendo como una ducha y entonces nos metemos hasta el fondo a respirar igual como el agua tiene mucho vapor entra uno fácilmente en experiencias de angustia respiratoria también hemos hecho experiencias en sauna o en aquí le llamamos baño turco el baño turco es calor seco y el sauna o el baño de vapor es calor humo entonces esas son de las herramientas que hemos estado usando la posición como escuela no es de que esta es la forma de renacer sino que toda herramienta que se pueda añadir que se pueda descubrir que se pueda integrar forma parte de este grupo de técnicas para sanar el trauma no es de que ahora lo que desearía es que ustedes si tienen dudas preguntas inquietudes si quieren compartir ayer ayer viví la experiencia y en la primera etapa sentí angustia miedo especialmente inseguridad y después sentí la conexión con mi mamá energética entraba una luz o energía en mi pecho energía de la diaria como luz después de una manera muy clara sentí como mi papá me llevaba me llegaba la energía de mi papá era diferente la energía de la de mi mamá después sentí como seres o ángeles o ángeles o una energía que venía de fuera me 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 nutría fue muy muy agradable sentía que yo era energía perdí la conciencia física por decirlo así era muy placentero el reencuentro con mis padres que me no porque yo me me he me 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 ¿Has experimentado con el corte del cordón epivical y de la placenta? La muerte de la placenta. Con el cordón hemos tenido experiencias de personas que terminan con dolor en el ombligo, pero no hemos explorado específicamente el tema de la pérdida de la placenta, ahí no, pero sí, el cordón sí, es muy frecuente que todas las personas que tuvieron experiencia fuerte al perder el cordón manifiesten reacciones en su ombligo. Pero no he explorado la pérdida de la placenta. Próximamente. ¿Alguien más? ¿Qué características y maneras recreaste este acontecimiento de la muerte? Hay dos aspectos diferentes. Uno es, en general, lo que mi papá desarrolló como taller de la muerte y otro es las experiencias cercanas a la muerte en el nacimiento. Sucede más frecuentemente cuando trabajas con agua fría y los casos más extremos que he tenido son cuando el agua ha estado fría. Y alguna vez podría decir que una persona se me murió unos segundos y la traje de regreso. Era una persona que tenía una energía muy grande. Tuvo una experiencia muy buena porque se pudo experimentar desde afuera. Experimentó calma, luz y regreso. No les recomiendo que anden experimentando así. Tienen que saber qué hacer rápido para regresar a la persona, a su cuerpo. En el taller de muerte hemos usado una serie de meditaciones alrededor de la muerte. Ya sea imaginándote diferentes formas de muerte o de eventos alrededor de la muerte. Por ejemplo, tú estabas ahí acostada, te puedes acostar, te imaginas que estás muriendo y que llegan todos los seres heridos a despedirse de ti. Después de un rato, te levantas, miras el espacio vacío y te imaginas que todos tus seres queridos se están muriendo y se despiden de ti. Por ejemplo, algunas meditaciones como esas trabajamos para explorar el miedo a la muerte y otros tipos de experiencias. Algunos ya han experimentado algunas de las cosas que he hecho yo acá. A lo mejor algunas de las personas que han estudiado conmigo presentan mañana el parto seco para los que quieran experimentarlo. Así que si mañana quieren experimentar esa otra forma, ya hicimos el parto en agua, ellas van a ayudarlos a entrar en esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Tengo entendido de que se van a pasar las propuestas para el próximo GIF de 2011. ¿No? ¿Siempre no me hablo? ¿Me había dicho Mark? ¿Quién es el señor Pablo? En esta nueva línea, era una persona muy inquieta. Fue líder estudiantil, fue diputado por un partido socialista, fue preso político, era médico homeópata, de tradición homeópata, mi abuelo era homeópata también. En una época en que a los homeopatas los apedreaban, los alópatas, porque eran raro lo que hacían. Pero en su búsqueda de sentido, se encontró con que eso de cambiar a la humanidad desde la política, algo faltaba, algo no estaba funcionando. Y entonces empezó a tomar psicoterapia con el doctor Salvador Roquette. El doctor Salvador Roquette era un líder que manejaba una otra psicoterapia muy controvertida. Él le llamaba psicosíntesis. La psicosíntesis del doctor Salvador Roquette consistía en un trabajo con psicotrópicos. Se hacían sesiones de 12 horas, donde los clientes tomaban diferentes tipos de psicotrópicos. Y en estas sesiones se desarrolló una tecnología para que las personas pudieran trabajar con sus trabajos. Parte de esta tecnología consistía en que cuando las personas empezaban a tomar los psicotrópicos... La persona que va a darnos la conferencia hoy es muy importante para mí. Él en mi vida ha sido un maestro, un amigo y yo pienso que también ha sido una madre. Él me ha guiado por la vida y me ha ayudado a recuperarme de procesos emocionales muy fuertes. También me ha enseñado a encontrar la luz en mi corazón y a centrarme en esa luz para encontrar la paz en mi corazón. Él es mi maestro, él es mi amigo, es de las personas más importantes en mi vida. Él tiene su propia historia acerca de cómo encontró en su técnica de renacimiento la técnica para que nos liberemos de nuestro dolor. Y su conferencia hoy trata acerca de eso. Quiero pedirles un aplauso a Leonardo Estrada. ¡Bravo! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les tengo unas malas noticias. Es que había apartado unos videos para mostrarles y ahora que busco seguramente se quedaron en mi casa. Pero les mostraré algunas otras cosas. En la búsqueda de renacimiento. La escuela que yo represento de psicoterapia empieza con mi señor Pablo. Él fue el doctor Rafael. Él ha sido muchos trabajos de masajes. Por ejemplo, en un congreso se hizo gran amigo del doctor Jack Pinter. que fue lo que es el que desarrolla el postural integration, la integración postural. Que es una técnica que recupera los trabajos de Aida Rolf para reestructuración del cuerpo. Pero como Aida Rolf no integra lo emocional, el doctor Jack Pinter integró lo emocional en ese tipo de trabajo. Entonces ya en el Instituto Virgen Rayo, empezó a diversificarse las técnicas, las formas de trabajar. No seguía usando la psicoterapia con psicotrópicos, pero daba también la terapia energética. O hacía análisis de resistencias o diferentes tipos de trabajo físico o masaje. Mi padre empezó a viajar mucho y a tener contacto con muchas personas de otras partes del mundo. Como el doctor Pierre Gautier, que tuvimos en otro mundo. Y iba tanto integrando conocimiento, invitando a algunos otros. Y tantos le quitaron el origen de amor. Y eso Virgen Rayo conservó. Entonces, mi papá empezó a estudiar, aplicar y enseñar las técnicas derivadas de Virgen Rayo. Él fue de los primeros en enseñar la psicoterapia bioenergética en México. Posteriormente, se separó del doctor Salvador Roque y fundó el Instituto Virgen Rayo, aquí en México. Entonces, empezó a conectarse con las personas que representaban a las psicoterapias de la Escuela de Virgen de Ángeles. Por un lado, con la doctora Eva Rayo, con la doctora Gerda Boyes, con John Gerrachos, con Lohen y varios otros. Fue y probó sus técnicas. Y luego, las que sentía que funcionaban, las aplicaba y las probaba. Él decía que no aplicaba en otros, lo que no había probado en sí mismo. Pero siempre estaba experimentando. Aprendía una técnica o un modelo y después, de un rato, si encontraba que algo más funcionaba, o trabajando de otra manera funcionaba, lo aplicaba, o lo inventaba o lo desarrollaba. Entonces, después de haber introducido la terapia bioenergética, estuvo introduciendo. Empezaban a ver imágenes, fotografías en unos cartelones recortadas y pegadas, películas, películas, música, de todo tipo. Estos estímulos hacían que la experiencia con los psicotrópicos conectara los traumas, los conflictos, los dolores de las personas que asistían a las sesiones. También, durante esas sesiones, se leían escritos hechos por los propios pacientes, por los propios asistentes. En esa época, el doctor Salvador Roquet y mi padre fundaron el Instituto Albert Schweitzer, aquí en México. Pero, con lo inquieto que era mi papá, empezó a buscar en la psicoterapia cuáles eran los izquierdosos de la psicoterapia. Y, entonces, se encontró a Virgen Reich. Aquí, en esta foto, está mi señor padre, y en la parte de atrás, está Virgen Reich cargando un bebé. ¿Qué es lo que hace Virgen Reich? Virgen Reich regresa el cuerpo a la psicoterapia. Virgen Reich, y recobra un origen que es el origen del amor. El primer modelo de Freud, que después cambió por el tan famoso Eros y Tanitos. Cuando se quedó, nada más Eros.